Juan Pedro Maitroen, adelante JP, ¿dónde estás? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días Luis, nos encontramos acá en el centro de la ciudad de Hermosillo, en donde estuvimos dando un recorrido a las diferentes casas, por acá nos encontramos algunos medidores, algunas tomas de agua, para checar cómo estaba la presión, pues esta mañana, ya que el organismo operador de agua de Hermosillo informó que a partir de hoy se estarían registrando afectaciones en el servicio de agua, esto con motivo a los trabajos que se van a estar realizando por parte del organismo operador, para que permitirán eficientar el suministro eléctrico en el sistema de distribución del acueducto de independencia, entonces acá nosotros empezamos a rastrear pues las tomas de agua, los sinacos, algunos espacios en donde pudiéramos nosotros comprobar cómo está la presión del agua, y pues nos dimos cuenta con que esta mañana hay poquita presión de agua, algunos vecinos que nos encontramos en las afueras de sus casas nos comentaron que todavía no tienen problemas, pero pues sí hemos estado notando esto en las llaves que nos encontramos en nuestro paso por la colonia centro, ahorita estamos entre Garmendia y Felipe Salido, acá en el Cerro de la Campana, entonces los invitamos a todos los seguidores a que nos compartan sus denuncias, sus reportes, imágenes, fotos, afectaciones que tengan debido a esta situación, todos los detalles, hay un proyecto puente.com.mx, Luis. Si no se arranca JP y Maitorena, y ahí lo visita también, si necesita su presencia para cualquier historia, cualquier servicio, algo que no esté funcionando, JP Maitorena, Francisco Sandoval, el equipo del proyecto Puente, lo puede visitar, gracias Juan Pedro. Me voy con Agua Hermosillo, ya tenemos Agua Hermosillo. Está Jesús Carrillo, el ingeniero Jesús Carrillo. Hay que reconocer, la verdad, que Agua Hermosillo está muy organizado y comunica, en eso hay que reconocerles, porque la verdad, siempre que va a haber una obra, comunican en sus redes, se están bombardeando, mandan a medios de comunicación, y eso hay que reconocerles, y ojalá que lo emulen todos los niveles de gobierno, porque es el vital líquido, y punto. Lo demás puede esperar, el vital líquido, no, aunque decía Dostoyevsky, no, Víctor Frank, el hombre en busca del sentido, que el hombre se adapta a todo, ya lo estaremos analizando mañana, pero si hay una eficiencia, una coordinación, una preocupación por la gente, la autoridad va a anunciarlo. ¿Cuántas colonias se van a quedar sin agua? Ingeniero, coordinador de operaciones, Jesús Carrillo, bienvenido, buenos días. Son algunas colonias, son más de cinco colonias. Buen día. Buenos días. Las bombas ya se pararon, hay una captación, sin embargo, ahorita apenas se puede sentir que baja la presión, y así gradualmente, como también posteriormente cuando se termine, la recuperación es de manera gradual, tratando de sacar el aire en la medida de lo posible para evitar contratiempos. Más de cinco colonias. Así es. ¿Y cuánto va a durar? Ahí está, miren, en pantalla estamos viendo, Adolfo, desde Adolfo del Agua. A ver, todo es que sector centro, a ver, ¿qué sectores son? Básicamente, sector sur, el poniente y una parte del centro. ¿El centro por qué? Porque después de mediodía, posiblemente se baje la presión, porque son refuerzos que no vamos a poder dar este día. Entonces, en la mañana amanecemos bien, pero gradualmente pudiera bajarse la presión. Entonces, eso es lo que hicimos incluir para que previeran almacenar. Sector sur, poniente y centro, ojo, para que tome precaución. ¿No va a haber agua o va a haber poca presión? Va a ir al momento en que se cabe completamente. Ya después de mediodía ya no va a haber agua, porque está parado al 100% el bombeo, de tal suerte que se va a secar. Ahorita todavía son los remanentes que hay en la red, en la conducción, que todavía siguen sirviendo. Pero ahorita alrededor de las 9 de la mañana se ha empezado a notar la baja de la presión y para mediodía ya va a estar la red seca. ¿Cuántos días? Es este día nada más. Si no hay ningún contratiempo, se estima terminarse los trabajos alrededor de las 10 de la noche para en esa misma hora empezar a establecer todo, lo que tarde en llegar toda la madrugada del agua, lo que se inyecte, sacar el aire y cargar tanques. El día de mañana se espera un servicio regular, no al 100% todavía. Hasta el jueves estaríamos con el servicio al 100%, pero ya mañana ya va a haber agua. Ya mañana va a haber agua. Bien, para que estemos al pendiente, ¿es por mantenimiento de la acueducta independencia? Es un sistema eléctrico el que se va a mejorar ahí. Son los dispositivos que se van a instalar y que tienen que ver con la operación de las grandes bombas que están allá. No es una situación hidráulica, es una situación eléctrica la que se va a llevar a cabo, de tal suerte que eso condiciona a tener que sacar de operación el bombeo. Bien, pues gracias, ingeniero. Estamos en contacto. Estamos a la orden. Gracias. Gracias a la gente. Si podemos poner en pantalla, por favor, de nuevo, usted que nos escucha. En nuestra casa, 78.1 FM, en Hermosillo, La Voz del Pitíc. En Moctezuma, 101.5 FM, Radio Fiesta. Ahorita nos enlazamos al otro sistema de radio. O en el teléfono celular, Proyecto Puente con Luis Alberto Medina. En Las Buenas Noticias, Proyecto Puente. En Puente Animal, Luis Alberto Medina. Nuestras cuatro comunidades en Facebook. En YouTube, Proyecto Puente, Puente con Luis Alberto Medina. Ahí usted nos puede sintonizar. Están todas estas colonias. Dicen 45, pero dijo que son más de 100, porque abarca el centro. Desde Adolfo de la Huerta, Kiwiqui, Altares, Cerezo, Cerro de la Cruz, Perizur, Las Vías, Lomas, Las Lomas Secciones, Eusebio, Quino y Estesón, Monte Carlo, Mónaco, Privada Residencial, Paseo Real Residencial, Quinta Esmeralda, Quintas del Sol, Real de Toledo, Génova Residencial, Soleil, Solera, Verona Residencial, Villa Bonita, Villa Lourdes, Urbivilla, Urbidel Prado, Estanza, Florencia, Los Olivos, San Ángel, Tirocapes, Villahermosa, Foviste 1 y 2, El Mezquite, Fraccionamiento, Centra Dorada, Jardines de Mónaco, Las Minitas, Las Praderas, Arcoiris, Camino de Ser y Cerrada de Minas, Ampliaciones Real de Minas, Los Olivos, Las Praderas, Mesa Verde, Casa Linda, Casa Real, Barcelona, Residencial, Áurea, Alegranza, Agaves, Real del Carmen, Real de Toledo, entre otras, ahí está en la imagen para que usted tome, por favor, nota y previsión sobre todo de este día se compromete a Huermosillo. Gracias por ver el video.